Este verano no solo hablamos de cómo va a estar el día, también hablamos con sus protagonistas. Entrevistas de verano en Remedio Chino. En este caso vamos a dialogar con Felicitas Cabretón. Ahí nos organizamos. Ahora sí, vamos a hablar con Felicitas Cabretón porque arrancamos la temporada 2023 de Proyecto Mochi en Necochea. Desde el año 2017 que se comenzó con esta propuesta y por supuesto que este 2023 se vuelve a invitar a preparar la mochi para que un niño cuya familia que esté en situación de necesidad pueda empezar las clases como cualquiera de los chicos que merece empezar las clases con su mochi ordenadita, prolijita y con todos los detalles. Así que para tener más precisiones la recibimos a través del contacto telefónico. Felicitas, bienvenida al aire de Remedio Chino en K2 Radio. Pacho te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la atención. Hoy que empezamos el mes de febrero pero que está un poquito nublado, la sensación de vuelta a la escuela de a poquito se empieza a percibir con más intensidad, ¿no? Sí, sí. La verdad que bueno, febrero ya casi que es época de clases sobre todo porque hay muchos chicos que tienen que rendir materia. Así que se acorta bastante el verano. Sí, totalmente. Bueno, ¿con qué expectativa? Bueno, nosotros como todos los años o un año más vamos a Proyecto Mochi con mucha expectativa porque la verdad un poco también nos llegó a hacerlo la gente que se comunicaba con nosotros que siempre colabora y quería saber si este año también íbamos a hacer el proyecto. Bueno, así que la verdad que estamos contentas por eso. Es un año más que tomamos este desafío y nos vemos. Ay, felicitas. Se corta. ¿Estás en algún lugar donde se pueda cortar por algún motivo la comunicación? Sí. Aconsego quizás, que está la losa. Bueno, si te puedes mover un cachito para ordenarnos. Ahí, ¿me escuchás bien? Ahí escuchamos un poco mejor. Nos interesaría saber cuáles van a ser las escuelas seleccionadas en este caso, por qué esa selección. Y bueno, que desarrolles un poco esta idea de que se comunicaron con ustedes, ¿no? Para que se vuelva a hacer el Proyecto Mochi en este año. Sí. Este año los lugares que tenemos como prioridad, que son dos lugares nuevos, que no hemos colaborado años anteriores, y uno es el Oratorio Santa Magdalena, que está en Quequén. La verdad que también lo hacemos con el Oratorio porque es un lugar que no es muy conocido en la ciudad, no todo el mundo sabe dónde se encuentra y qué es lo que hacen. Y se comunicó con nosotros la hermana Silvina. Ellos trabajan con más de 60 chicos, ayudan durante todo el año. Entonces nos pidió, porque todos los años vienen teniendo la complicación de que los chicos no saben si van a poder empezar las clases del día en tiempo y forma, porque no llegan sus papás con los útiles. Entonces, el procedimiento del Proyecto Mochi, a ver si nosotros podíamos colaborar este año con ellos. Bien, perfecto. Y así es que, bueno, vamos a colaborar con el Oratorio Santa Magdalena y con un merendero Cajas Alegre. Bien, perfecto. Después tenemos pedidos de un montón de escuelas más. Me imagino. Pero compromisos no tomamos hasta que no vemos el volumen de donaciones. Claro, por supuesto. Porque es un año con, lamentablemente, año a año se van incrementando la crisis económica también y hace que la gente que vaya a donar cada vez también esté más condicionada. Le cueste un poquito. Y la verdad que preparar una mochila completa hoy tiene un costo bastante importante. Claro. Así que también somos cautelosas de no comprometernos con gente que después no vamos a poder cumplir. Perfecto. Vale la pena mencionar que ya se han entregado en estos seis años aproximadamente que lleva el proyecto. Empezaron en 2017 cientos de mochilas completas, como bien decías vos, a la Escuela 40, a la Escuela Especial 503, a la 47, la 27, entre otras. Y otras, y un detalle no menor, es el hecho de que las mochilas van completas, de que no es el resabio, no es lo que nos queda, sino que la mochila tiene que estar con todo lo que corresponde. Claro, no es lo que sobra. Es la mochila con todo lo que corresponde, ¿verdad? Sí. Bueno, proyecto Mochi, ese es, digamos, el objetivo principal. Entonces, tratar de conectar y generar empatía entre aquel que está dispuesto a hacer una donación y aquel que tiene una necesidad. Nosotros cuando pedimos la mochila, esa mochila tiene que estar completa y tiene que ser nueva o en perfecto estado. Tiene que ser una mochila como uno le prepara a sus hijos para que empiecen las clases. También hacemos mucho hincapié en que la gente se comunique con nosotras para hacer la donación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo preparar una mochila de primer grado que de sexto o de secundaria. Entonces, nosotros, de acuerdo al listado que tenemos de chicos, vamos asignando las mochilas para que se preparen en función de los grados que tenemos que otorgar las mochilas. Bien. La mochila, una vez que está lista, completa, con todos los útiles, la acercan al centro cultural, a la biblioteca Andrés Ferraira. Ajá. Y una vez que nosotros tenemos completa la donación, la entregamos al responsable, en este caso del oratorio o del merendero, y ellos la entregan a los papás de los chicos. Excelente. O sea, a los chicos llega de las manos de sus papás la mochila. Bien, buen detalle. Oye, ¿cómo puede hacer la gente que nos está escuchando en este momento para comunicarse con ustedes, para asesorarse un poco más y, bueno, ver la intención de contribuir este año con Proyecto Mochi? Se tienen que comunicar por WhatsApp al 319920, por nuestras redes sociales que son Facebook, Proyecto Mochi Necochea, y Instagram también, Proyecto Mochi Necochea. Bien. O por mail que es feliproyectomochi.com. Bien, perfecto. Tengo una duda más como para redondear y te agradecemos por supuesto este tiempo. Si yo quiero contribuir, pero no tengo toda la mochila armada, pero tengo la mitad de la mochila, puedo acercar la mitad y otra persona completaría la otra mitad, o me puedo juntar con otro familiar, con otra persona conocida para completar entre los dos. ¿Cómo se manejan ese tipo de situaciones? O cada uno de los que contribuye y colabora tiene que ir con la mochila completa armada. ¿Cómo funciona eso? No, eso por eso hacemos también hincapié en que se comuniquen con nosotras, porque hay mucha gente que no puede hacer, preparar la mochila completa, pero sí puede donar cuadernos o donar la mochila o preguntarnos, porque como hay mucha gente que dona por separado, nosotros vamos preparando esas mochilas. Y hay muchos que nos preguntan a ver qué falta, y a veces nos falta una cartuchera para completar una mochila. Entonces nosotros comunicándose podemos ir, digamos, armando también mochilas con aquellas donaciones que mucha gente tampoco puede donar la mochila completa, pero sí tiene la intención de colaborar con el proyecto y por supuesto que es bienvenido y sirve también. Bien, perfecto. Entonces recordamos los medios de comunicación para cualquier persona que esté interesada en contribuir con Proyecto Mochi en este 2023. El WhatsApp es 319920 por mail y proyectomochi.com y en las redes sociales en Facebook y en Instagram somos Proyecto Mochi Necochea. Excelente. Felicitas, muchísimas gracias por esta comunicación, felicitaciones por el trabajo y bueno, quedamos a disposición en lo que se pueda colaborar en este año, ¿sí? No, muchas gracias a ustedes por la difusión. Hasta cualquier momento. Así pasó. Felicitas Cabretón contándonos acerca de Proyecto Mochi, esta propuesta que empezó en el año 2017, que continúa en esta temporada 2023, casi podríamos decir por pedido de la gente. La gente que ha contribuido y ha colaborado en otros años se comunicó con las organizadoras de esta propuesta. Ya se han acercado cientos de mochilas a las escuelas 40, a la especial 503, a la 49, a la 27. En este caso se han elegido dos, un oratorio y un espacio de alimentación para los niños también, para que todos empiecen el año con sus mochilas, se acercan al Centro Cultural, se comunican con Proyecto Mochi Necochea y de esa manera contribuyen a que más chicos y chicas de nuestra ciudad empiecen el año escolar como corresponde con todo lo necesario.